¿Qué es lo que estamos haciendo? En la situación en donde estemos violentando los derechos de los niños, porque ahí entra lo que viene siendo derechos humanos y ellos nos hicieron unas recomendaciones y nosotros ya pusimos atención a eso y las recomendaciones ya se les dieron a la estructura educativa. En el protocolo que nosotros tenemos no dice que tienen que estar presentes. La decisión la va a tomar en este caso el directivo. Si ellos consideran que esté una figura de seguridad, lo pueden hacer. Pero nosotros el compromiso que tenemos es hacer el operativo con el apoyo de los padres de familia, porque si hay una escuela que no tiene el apoyo de los padres de familia, no lo van a realizar. Van a tener que hacer un oficio donde diga no se va a realizar el operativo porque los padres de familia no lo aceptan. Pero ahorita en estos momentos yo creo que ellos son los más interesados, en este caso los padres de familia, porque se realiza ese tipo de revisiones. Entonces yo creo que trabajando en forma conjunta con los padres de familia vamos a lograr las acciones que tenemos previstas. Esa recomendación es la primera que se hace. El protocolo de las mochilas no es nada más en las escuelas, es en la casa. Que el padre de familia o madre de familia, antes de que salga su hijo a la escuela, que le revise. Ese es un apoyo importantísimo para las escuelas porque si esa revisión la hacen los padres de familia en la escuela, nos ayudan bastante. Ahorita lo estamos bajando para todos. Aunque parezca una incongruencia de hacerlo para los niños de preescolar, bueno, ellos lo tendrán que hacer de otra forma. De otra forma. Tienen que buscar estrategias, a lo mejor no nada más con los alumnos, a lo mejor con gente que visita la escuela o gente que es... Son situaciones que no podemos nosotros decir que nada más está pasando en un nivel. ¿Verdad? El protocolo se aplica para toda la estructura educativa. Estoy hablando en lo que es preescolar, primaria y secundaria.